¿Cómo puedes crear experiencias de usuario que sean reutilizables? ¿Cómo puedes crear experiencias de usuario que sean reutilizables? ¿Cómo puedes crear experiencias de usuario que sean reutilizables? ¿Cómo puedes crear experiencias de usuario que sean reutilizables? ¿Cómo puedes crear experiencias de usuario que sean reutilizables? Puede ser Edge o incluso Chrome, Safari, cualquiera de ellos ya soportan web components como estándar y por lo tanto pueden hacer uso de todas estas tecnologías, lo cual es precisamente lo genial de esto. Ahora bien, ¿por qué Stencil? El principal punto que yo lo veo de ventaja es que te ahorra tiempo. Definitivamente como ingeniero, como desarrollador, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza porque pues ya tiene todo preconstruido para que tú generes componentes de manera rápida. El día de hoy, durante este taller, voy a estar generando un componente y vas a ver qué fácil y qué bonito es manejar este tipo de herramientas cuando fueron pensadas mucho en la experiencia del desarrollador. Esto es netamente para desarrolladores e ingenieros que se dediquen a hacer componentes. No está pensado, digamos, para el público en general. Tienes que tener ciertos conocimientos, sí, pero no son muy avanzados. Ahora, ¿por qué no utilizar otros frameworks, no? Por supuesto que hay otras alternativas. Digamos, quizás la más famosa es Polymer, un proyecto de Google que tú puedes utilizar para crear web components. Sin embargo, he encontrado ciertos, digamos, gaps en términos de compatibilidad entre versiones que, lamentablemente, la gente de Polymer, pues lo decidió diseñar así, ¿no? De repente, la versión 1 de Polymer contra la versión siguiente ya no es compatible y las siguientes cambiaron mucho. De hecho, actualmente ya utilizan por abajo unas cosas que se llaman lead element, que es totalmente diferente a la idea inicial que se tenía. Ahora, la especificación de web components cambió. También hay que ser un poquito justos, ¿no? Pero, pues, siento que eso a veces puede retrasarte tu nivel de entrega, pues, con tantos cambios, ¿no? Una de las ventajas que yo veo en Stencil es que no suele cambiar tanto su API. Y, usualmente, hay un par de cosas que son incompatibles entre versiones, pero no involucran mucho retrabajo. ¿Qué cosas necesitas para iniciar? Básicamente, necesitas tener instalado Node.js, porque, pues, Stencil se ejecuta con las herramientas usuales de trabajo de Frontend. Tienes que tener instalado, pues, un editor de código. Yo voy a estar utilizando IntelliJ, pero puedes utilizar Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, cualquiera de tus editores favoritos está perfecto. Funciona muy bien. También deberías tener, pues, obviamente, un navegador web para probar tus web components. Y con eso, básicamente, con esas tres cosas puedes arrancar a desarrollar componentes para la web. ¿Va? Bueno, ¿quién es el principal, digamos, quién es la principal empresa o el equipo detrás de todo este Stencil framework, ¿no? De compilador. Se llaman Ionic. Y Ionic es un framework, como ya lo mencioné, para hacer aplicaciones móviles, en este caso, para Android o para iOS. De hecho, toda la base de Ionic, la versión más reciente, utiliza Stencil, digamos, por abajo. Anteriormente, Ionic utilizaba solamente Angular, pero, pues, ellos vieron que no podían casarse nada más con Angular, ¿no? Entonces, crearon Stencil como una capa, digamos, abajo y ahora ellos permiten utilizar React, Vue o Angular con todos sus componentes porque abajo tienen solamente este compilador pequeño que es Stencil. Les da esa gran ventaja. Empresas como Amazon tienen proyectos como Amplify, que también utiliza la misma idea, digamos, que utiliza Web Components para generar experiencias de usuario enriquecidas. ¿Va? Bueno, pues, es toda la tirada que tengo. Vamos a arrancarle. Por cierto, vamos a tener un corte como a los 30 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, por ahí, y ves, me estará apoyando con esa parte. Ahorita respondemos preguntas, ¿vale? Pues, vamos a arrancarle, entonces, ahora sí, con código. ¿Cómo arranco un proyecto? Para empezar, pues, necesitamos hacer una terminalita, ¿verdad? Aquí está. Tengo una terminal completamente limpia. Y lo que voy a hacer es inicializar mi proyecto. Es decir, voy a ejecutar un MPM Init Stencil, ¿no? Que eso me va a permitir generar un proyecto de Stencil. Esto es como un scaffolding. Es decir, es una especie de plantilla y te permite generar tres cosas. La primera es una aplicación progresiva con Ionic. La segunda es una aplicación para la web que tiene routing. Esto sería muy parecido a lo que haces con React o Angular o Vue. Pero eso no vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy es una biblioteca de Web Components que podamos utilizar donde sea. ¿Vale? Entonces, edijo la opción 3, que es componente. Y me va a pedir un nombre de proyecto. No. Pues, como estamos en SG Virtual, pues, le vamos a poner SG Virtual. Y le pondremos 2020, ¿verdad? Listo. Confirmamos. Sí. Y mira qué rápido. Súper rápido descargó todas las dependencias que necesitamos y podemos iniciar. Entonces, vamos a ingresar a este mismo directorio que acabamos de crear. Vamos a darle un install para estar seguros que tenga todo. Y eso debería ser todo. Y ahora sí arrancamos nuestro proyecto. En PM Start. Va para allá. Y chécate que en este momento va a aparecer como que nuestro Hola Mundo de Stencil. Para que no nos den siete años de maldición. Ahí está el Hola Mundo. Y es donde levantamos las manos, ¿vale? Y decimos, Hola Mundo, soy Stencil. Y por favor, no me llames a un framework. Porque recuerda, Stencil no es un framework. Stencil es un compilador. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver qué hizo esto por dentro. Porque lo interesante, pues, está en el código. Hasta ahora hemos visto solamente que tiene un demo muy básico. Pero ese demo muy básico no aporta tanto, ¿no? Voy a abrir en este caso mi proyecto. Utilizando IntelliJ. Pero como dije, puedes utilizar otra cosa. Bueno, vamos a ver. A nivel de código, lo interesante es que genera una carpeta de componentes. Y hay un directorio que se llama My Component. Que es el componente del Hola Mundo, ¿no? Bueno, el archivo importantísimo es este archivo que se llama MyComponent.sx. Extensión TSX. Quiere decir que es un componente hecho en TypeScript y que soporta JSX. Ahorita vamos a platicar qué significa eso, ¿no? Y, bueno, más adelante vamos a platicar qué cosas son los props, qué cosas son esto de tags y cosas así, ¿no? Este es el componente mínimo que vas a ver ahí en la pantalla. Pero ese no me interesa mucho por ahora. Si te fijas, está muy, muy básico. Digo, quitando los comentarios, son unas cuantas líneas de código, no es gran cosa. Si te fijas, es un componente que te recibe primer nombre, bueno, nombre, apellido y el middle name. Y lo que hace aquí es básicamente que te dice, hola, y su nombre es Stencil, ¿no? Y ahora tenemos un archivo index.html, que es donde estamos, por así decirlo, mandando a llamar este componente. Quiere decir que si, por ejemplo, aquí ponemos otro nombre, digamos, el primer nombre de una persona, digamos, Esmeralda. Y su last name sería, digamos, Rodríguez. ¿Listo? Ahí tenemos una persona. Y eso quiere decir que estoy alimentando mi componente web. Y ahora debería haber, pues, una cosa diferente, ¿no? Y... A ver si lo guardé. Listo, mira. Si te fijas, dice, ahora soy Esmeralda Rodríguez. He alimentado mi web component con algo que se llama inputs, que vamos a aprender más adelante. Eso quiere decir que si yo repito este componente múltiples veces, lo que yo esperaría es que, pues, pueda generar tantas instancias de este componente como yo lo desee. Perfecto. Este es un componente de Stencil. Stencil, básicamente, es un elemento personalizado de HTML, el cual le puedes inyectar algo que se llaman inputs o props. Y ahí puedes pasar valores, de alguna forma. ¿Vale? Bueno. Ese es el super scaffolding que tenemos. Ok. Ahora, vamos a entender cómo hace esto por dentro Stencil. Hay un método que es el principal o el más importante de un componente, que yo lo llamaría más importante porque es como la base de todo esto. Se llama el método render. Si vienes de algo como React, seguramente la palabra render te suena muy familiar porque en los componentes de React tenemos un método que se llama render, ¿no? Usualmente. Y aquí lo que devolvemos es una cosa extraña que parece HTML, pero no es HTML. Y si eres demasiado purista, como yo lo era al principio, esta cosa te puede causar disgusto y un poco de dolor de estómago porque dices, ¿por qué tiene HTML en JavaScript? Y tanto que hemos luchado por tener separación de capas. La verdad es que sí. Inicialmente en el mundo, por ejemplo, de PHP, Java, Python, Ruby, usualmente manejábamos un patrón que ahorita pues ya es un poquito anticuado que se llama MVC, ¿no? Modelo vista controlador. Y se trataba de que separábamos la lógica y la cuestión de presentación en diferentes capas. Si te fijas, aquí está como revuelto, ¿no? Porque la lógica está aquí, hay un método que hace algo, pero también la presentación, o sea, la capa que genera el HTML está aquí. Eso es algo que introdujo React con esta sintaxis que se llama JSX. JSX es una forma en cómo puedes escribir tus plantillas, digamos, de tus componentes. En este caso lo que estoy regresando es un div, si te fijas. Pero de la misma forma puedo regresar, digamos, un párrafo o puedo regresar cualquier otro tag que sea válido en HTML. Sin embargo, la ventaja de esto es que tienes algo que se llaman componentes en un solo archivo, ¿no? Single file components, algo así. Es decir, están tus componentes definidos en un solo archivo. Eso hace que tu mente asocie la lógica que estás creando contra la plantilla que vas a generar o el markup que vas a generar. Esta sintaxis, entonces, es especial. Y lo que mandes en el método render, digamos, si solo mandas una cadena cualquiera, digamos, una cadena cualquiera, una carita feliz, eso va a ser renderizado o va a ser desplegado en tu componente. Mira, están bastantes caritas. Si yo mando otro componente web aquí, por supuesto que se va a renderizar, es lo que esperaría, ¿no? Entonces, recuerda, el método más importante de un componente es el método render. Porque es la forma en cómo nosotros podemos sacar cosas hacia el, ya quien lo interpreta, que en este caso es el navegador web. Si no tienes un método render, no se va a ver nada, de hecho, pues obviamente esperaría que no renderizará nada. ¿Vale? Bueno, ahora sí, ¿qué cosa es JSX? Esto que te platiqué, JSX. Es solamente una extensión, velo así como una extensión de sintaxis de JavaScript. Entonces, JSX es muy famoso en el mundo de render actualmente por React. React lo introdujo hace tiempo y desde que React lo introdujo, han generado bastantes herramientas alrededor de JSX. Tanto para crear estilos como para crear, por ejemplo, validaciones. Y en este caso, Stencil decidió adoptar JSX por la popularidad que tiene. Quiere decir que no tienes que reaprender otras sintaxis si, por ejemplo, ya vienes de React. Si no vienes de React, no te preocupes. JSX es simplemente una extensión que parece HTML y en la cual puedes embeber JavaScript, ejecutar JavaScript. ¿Vale? Bueno, para eso voy a empezar a armar el componente de este taller, que ahora sí vamos a ver en formato ya completo. Y voy a abrir entonces el componente que vamos a estar armando. Que espero que ya estés familiarizado con él. El componente que voy a estar armando es este. Es decir, imagínate que un día tienes que hacer una conferencia como esta. Esta genial conferencia es Microsoft por Guru. Y lo que tienes que hacer ahora es generar una especie como de agenda donde vas a mostrar las pláticas o las conferencias que van a estar dándose durante tu evento. Entonces, si te fijas, estas son pequeñas tarjetitas. Tarjetita, 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 tarjetita y tarjetita. Y todas tienen como cierta estructura común, ¿no? Si te fijas, todas traen una hora, todas traen un título y todas traen un speaker, un conferencista. ¿Sale? Entonces, esto me suena que puede ser reutilizable, ¿verdad? Porque imagínate que este componente lo pudieras poner también en una aplicación móvil. O en una aplicación de escritorio. O en un sitio web, como en este caso. Entonces, Stencil sería un perfecto candidato para hacer eso. Porque podríamos generar un web component que se llamara así como tarjeta, cart. Y pudiéramos inyectarle un título, un speaker y un tiempo. Y por dentro, el componente web debería saber cómo renderizar con esos estilos padres. Y no solo eso. Deberíamos poder alimentarlo de cosas dinámicas. Entonces, vamos a empezar con este componente en mente. Vamos a reconstruir este componente desde cero, poco a poco, para que vayas entendiendo cómo armarías esto. Bueno, paso número uno. Dentro de la carpeta de componentes es recomendable que siempre generes un nuevo directorio. Y en este caso lo vamos a llamar SG, digamos, SG virtual. SG cart, o sea, tarjetita. Y lo que vamos a generar aquí va a ser un archivo, que recuerda que es el archivo principal. Ese archivo lo vamos a llamar como el directorio, que sería SG cart, o sea, una tarjetita, .tsx. Que recuerda que eso es TypeScript. Ahora, aquí como estamos en TypeScript, podemos utilizar estas cosas que se llaman anotaciones. Y por lo tanto, podríamos aquí anotar una clase de TypeScript. Digamos esta. Que vamos a llamar SG cart, ¿listo? Y lo vamos a anotar con algo importante. Le vamos a poner un atributo que se va a llamar Tag. Es recomendable que siempre utilices un prefijo para tus componentes. En este caso, el prefijo va a ser SG, por software guru. Y en este caso sería cart, ¿no? Perfecto. Y recuerda que debemos tener al menos un método render, ¿no? Y ese método render debería regresar algo que es JSX. Y en este caso, solo voy a regresar un div por ahora. Y le vamos a poner aquí cart. Si te fijas aquí, mi IDE dice, oye, aquí como que falta algo. Tienes que importar una función que se llama H. Si no estás familiarizado con esto, esta función H significa Hyperscript. Y por dentro es lo que te permite que JavaScript soporte esta sintaxis de JSX. En React, por ejemplo, esto ya no es necesario. Ya no necesitas importar la función H. Esa viene autoimportada. Pero pues acá sí. Y listo. Ese es mi componente mínimo que voy a poder crear. Vamos a copiarnos este tag. Voy a ir a mi index HTML. Y ahora voy a reemplazar el tag que tenía antes de demo con este. Y si te fijas, esto parece un tag de HTML. Se llama SGCart y se cierra con diagonal SGCart. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, pues que ahora vamos a ver aquí. Debió, supongo, detenerse. Porque agregué otro archivo. Lo voy a estar ejecutando desde mi IDE, ¿sabes? Para que no nos estemos moviendo tanto. Voy a ejecutar desde acá. Listo, mira. Si te fijas, ahí está nuestra tarjetita ya generada. Eso quiere decir que nuestro componente ya está funcionando. Y por lo tanto, lo que podemos hacer ahora. Aquí se estaba fijando por este utility. Lo que podemos hacer ahora es reestructurar nuestro componente. A ver, es esto como estaba antes. Listo. Para que podamos ahora sí leer la tarjetita, ¿verdad? Entonces, voy a generar aquí el HTML que nos permitiría inyectar ahora sí los datos de la tarjeta. Entonces, en este caso tengo un div pre-creado con una clase específica que se llama SGCart. Tiene, pues, el dato del tiempo. Tiene aquí el título del taller. Y tiene, pues, la persona que le está, en este caso, el conferencista. Eso sería la estructura básica de mi web component de una tarjetita. Obviamente, si vamos al navegador web, se va a ver nada más en texto. No tiene estilos. Pero ya tiene datos. Obviamente, aquí está hardcodeado. Eso se ve muy aburrido. Está muy feo. Pero por el momento lo que quiero que veas es que vamos a empezar a armar nuestra plantilla poco a poco. Y vamos a extenderla. A partir de ahí. ¿Sale? Ahora, lo padre de aquí es que podríamos inyectarnos otros variables, ¿no? Sin problema. Es decir, podríamos inyectar, digamos, el tiempo. Imagínate que tienes en una variable el tiempo, digamos, este tiempo, la hora. ¿Verdad? Y podríamos utilizar ahí un concepto que se llama interpolación. Que es el concepto que voy a explicar a partir de ahora. Entonces, recuerda. Los componentes no son más que cosas reusables. Y que puedes ver como piezas aisladas de tu design system, de tu aplicación. Lo importantísimo es que puedan recibir props o inputs. Y regresar elementos de JSX. Que básicamente es la plantilla. Un ejemplo clásico. El ejemplo más clásico de un web component, imagínate, sería el video. No es un web component estricto, pero en concepto lo es. ¿Por qué? Porque cuando generas un video en la web, lo único que pones es un tag de video. Le pasas otro tag interno que se llama source, como fuente. Y el fuente recibe nada más un atributo que se llama SRC. O sea, la fuente del video, que puede ser un MP4 o puede ser un WebM, ¿no? Y mágicamente, cuando tú pones esto en tu navegador web, automáticamente te aparece un reproductor de video. Tú no te preocupas por cómo generaron el botoncito de play o pausa. O el de quitarle el volumen o el de hacerlo en full screen o el de ponerle otras cosas auxiliares. Tú no te preocupas por eso. Alguien más ya hizo ese componente por ti. Lo interesante es que tú literal copias este tag y automáticamente el video aparece. Ese es el mismo concepto de los componentes. Alguien no tendría por qué preocuparse cómo hacer las tarjetitas de Software Guru. Simplemente debería ser capaz de copiar un tag HTML y automáticamente todo lo demás debería generarse solito. Esa es la gran promesa de los Web Components, que es lo que cumplen precisamente. Entonces, los componentes de Stencil podemos verlo como funciones al final de cuentas. Son funciones que reciben props. Eso no es tan interesante, es una tecnicalidad. Pero bueno, siguiente tema. Interpolación. ¿Qué cosa es la interpolación? La interpolación no es más que la capacidad que tienen las plantillas y las herramientas para inyectar dinámicamente valores, como en este caso estamos inyectando el nombre, la posición de trabajo, el rol, un correo electrónico, un teléfono, un website y un profile de LinkedIn. Esa es interpolación. Es decir, cuando tú pones llavecitas como las que acabas de poner aquí para poner el tiempo, a este concepto se le llama interpolación. Cuando agregas valores dinámicos dentro de algo que es estático. Por ejemplo, ¿podría ser interpolación también del título? Por supuesto que sí. Podría poner una variable que se llamara título. Listo. Tengo mi título. Y luego, mediante interpolación, podría inyectar ese valor dinámicamente. Y el resultado sería exactamente el mismo. Ahora, lo interesante de la interpolación es que puedo inyectar expresiones también. Es decir, imagínate que tienes, por ejemplo, una operación que realiza una suma. La pudieras inyectar aquí, esa llamada, esa función. O si tienes, digamos, una expresión válida de JavaScript, también es posible inyectar eso. Puedes hacer interpolación de cualquier cosa que sea válida para JavaScript. Una variable, una expresión, un llamado, una función. ¿Sale? El resultado es exactamente el mismo. No deberíamos ver ninguna diferencia. Si te fijas, aquí está el número 2. Uno más uno son dos. Entonces, eso se llama interpolación. Así de simple. Y otros frameworks como Angular, como Vue o bibliotecas como React, lo utilizan sin problema. Entonces, es un concepto muy familiar en el mundo de Fronten. Perfecto. Bueno, ahora, oye, pero en el mundo real no voy a tener mis valores hardcodeados o puestos directamente en mi plantilla. Eso no funcionaría, ¿verdad? Eso es, pues, creamos cosas que no se pueden reutilizar. ¿Cómo reutilizamos una plantilla o un componente para que nosotros le pudiéramos pasar datos directamente? Bueno, eso se puede hacer con un concepto que se llama props. Y los props puedes verlos simplemente como atributos que son de manera, expuestos de manera pública para que tu componente pueda inyectar valores. Entonces, dada una serie de props que alimentan tu componente, stencil por dentro va a hacer lo necesario para que se rendericen en el document object model. O sea, en la cosa que te permite renderizar elementos en el browser. Una cosa importantísima. Por defecto, las propiedades no se pueden cambiar. Son de solo lectura. Es decir, son inmutables. Se pueden cambiar. No es considerada una buena práctica porque, en teoría, si quisieras algo que cambiara, hay otro concepto que se llama estado, que lo vamos a ver más adelante. Las propiedades son, literal, algo que llega y haces algo con eso y ya, pero no las modificas. Las puedes, digamos, copiar. Sí, podrías copiarlas. No es un buen patrón, pero las puedes copiar. Pero, en general, úsalas nada más para inyectar datos y hacer algo con esos datos. No las proceses, no las modifiques. Eso es algo bien interesante e importante. Bueno, vamos a traducir esto, entonces, ahora a versión props. Eso quiere decir que aquí podemos tener, literal, eso, un prop o input. Y vamos a ponerle un nombre, ¿no? Que, en este caso, le vamos a llamar cart title. Vamos a tener otro prop que se va a llamar, en este caso, pues, el tiempo. Lo necesitamos. Y vamos a poner otro prop que se va a llamar, en este caso, necesitamos el tiempo. Pero, al parecer, pueden ser múltiples speakers, entonces, vamos a decirle speakers. Ahora, este prop viene de stencil core también. Listo. Aquí está la definición de prop. Y, bueno, ahora vamos a inyectar, ahora sí, como tal, los props. Vamos a ir a donde estábamos ganando nuestro componente. Y, en lugar de poner el tiempo acá, lo vamos a poner aquí. Como un atributo HTML. Y, luego, vamos a poner el cart title aquí. Como un atributo HTML. Es decir, voy a copiarme ahora esto, que antes tenía yo en una variable jarcodeada de mi componente. Y ahora lo estoy pasando. Ojo, aquí estoy utilizando la sintaxis de esta de, ¿cómo la llamamos? Kebab case. Que es con guioncitos, ¿no? Si te fijas, cuando definí la variable, era con lower camel case. Eso quiere decir que, si te fijas aquí, en JavaScript no es válido poner esto, ¿verdad? En TypeScript, porque eso es un operador. Sería menos, como una operación matemática. Por eso no es válido. Y, aparte, porque, al final de cuentas, los componentes web son, ¿cómo decirlo? Tags HTML. No sé si, por ejemplo, has visto los data attributes. Digamos, data target. Cuando estás haciendo, digamos, algo con bootstrap, es muy común que pongas ese tipo de cosas. Y aquí, digamos, pones un... Este tipo de cosas es la misma sintaxis. Si te fijas, está siguiendo la anotación seguida de guiones, porque esa es la especificación HTML. Así se deben especificar los atributos. Los web components siguen la misma convención. Es decir, cuando los utilices en HTML directamente, úsalas como HTML. Es decir, los atributos se pasan con guioncitos. Internamente, Stencil, por supuesto, que hace sus transformaciones apropiadas. No tienes por qué preocuparte. Eso es automático. Ahora, ¿cómo yo utilizo esto? Bueno, en lugar de tener variables, voy a acceder a ellas mediante el objeto this, que es lo usualmente que se llama, ¿verdad? Este, y aquí se va a llamar, es cartel. Bueno, me falta uno para los speakers, ¿verdad? Y en este vamos a copiarlo y vamos a interpolar, podemos decir que ahora interpolamos, los speakers. Ahora, ¿qué pasa si no hay speakers? Pues fíjate que aquí estaría extraño, porque tengo dos speakers, pero que tal y no existen, como en este caso, ¿no? Podríamos validar que no existen, por supuesto que sí. Podríamos preguntar si existen los speakers, entonces desplegarlos, ¿no? Por ahora lo voy a pasar porque estamos seguros que hay, pero si no, una validación simple puede ser. Speakers. Y listo. De hecho, este por no es parte del speaker, ¿verdad? El speaker nada más es así. Y aquí el speaker podría tener esto como una etiqueta, que luego podríamos utilizar algo para traducirla a inglés, español, francés, suponiendo que tu aplicación soporta múltiples idiomas, se podría también hacer eso. Y listo. Eso ahora entonces permite que podamos inyectar datos desde afuera, por así decirlo, y el componente los va a renderizar. Ahora, fíjate, es exactamente el mismo resultado. A ver, vamos a ver. Por cierto, si hay algún error, usualmente vas a verlo acá, en... ¿cómo se llama esto? En la consola. Vamos a ver, tiene título, tiene lo demás, sí, sí, está bien. Vamos a ver nuestro HTML. CartTitleTime. Y... Déjame ver mi terminal. Probablemente no la está regenerando. Lo rearrancamos. Listo. Tengo exactamente el mismo resultado. La ventaja es que ahora lo que puedo hacer es esto, chécate. Puedo copiar nuestra tarjetita. Múltiples veces. Y, por supuesto, que si generara otra persona aquí, otro taller, yo le pasara los datos diferentes. Vamos a ponerle aquí otro título, claro. Es este título. Y nuestro expositor de esa sesión va a ser Leonardo Micheloni. Vamos a ver. Perfecto. Aquí, speakers, es alguien diferente. Y su horario va a ser de este horario. Era aquí arriba. Perfecto. Ahora sí notas. Lo padre de esto es que ahora pudiera reutilizar esto. Si te fijas aquí dice aplicando principios sólidos en JavaScript. Y ahora está la otra persona con su horario propio. Y aquí está el otro componente con el otro. Y, bueno, aquí solo es una copia. Así que no le modifique los datos. Lo interesante es que ahora este componente le puedes inyectar cosas dinámicamente. Y solito va a renderizar por ti. No tienes por qué preocuparte. Es decir, dados diferentes inputs. Stencil por dentro hace su magia para que renderice apropiadamente esos datos. Genial, ¿no? Vamos a ver. Entonces, podemos hacer una pausa. Y podemos quizás tomar algunas preguntas. Ok. Hasta ahorita, la única que tenemos, bueno, comentarles a los asistentes que pueden hacer las preguntas, ya sea en la parte de cuestión de Crowcats, en la parte del chat de Crowcats o via Slack. Lo único que han comentado, hasta ahorita, en lo que damos minutos a que escriban, es si puedes darles alguna bibliografía o fuente de información para iniciarse en React. En React, ¿lo puedo dar al final? Sí, ¿me acuerdas? Sí, por supuesto. Definitivamente. Muy bien. Bueno, esperamos unos minutitos. O si quieres, igual seguimos adelante. Y si tengo, bueno, nadie ha hecho preguntas hasta ahorita. Entonces, igual si quieres, seguimos. Y hacemos un corte a la una. Entonces, para que, igual, reiterarles a los asistentes, si tienen dudas, vayan escribiéndolas y ahorita vamos a dar un tiempo para responderlas, ¿vale? Excelente. Muy bien. Entonces, acabamos de ver el concepto de props, de verdad, que son inputs. Recuerda, son solamente inputs. Si tú vienes de un framework como Angular, en Angular se llaman inputs. Y, de hecho, se especifica en latino, input. Si vienes del mundo de Vue, ahí también se llaman props. Si vienes del mundo de React, también se llaman props. Si vienes de otro framework como Ember, no sé cómo se llaman ahí, pero supongo que debe ser algo similar. Muy bien. Siguiente ejemplo. Oye, pero mis componentes se ven tristes. O sea, yo quisiera que se viera con el color verde, ¿verdad? Porque estamos generando este componente y aquí se ve mucho más bonito. Tiene los verdes, tiene esos colores negros, color gris y como que nuestro componente se ve demasiado triste. Y estar triste no es bueno. Entonces, vamos a ponerle un poco de alegría. Vamos a ponerle estilos. ¿Cómo se hacen los estilos en Stencil? Pues hay muchas formas. Hay una cosa que se llama Shadow DOM, que es algo así como místico en el mundo de la web, que te permite hacer encapsulación de muchas cosas. Una de esas cosas es precisamente los estilos. Tú pudieras encapsular tus estilos para que no te generen conflictos con nadie más en toda la página. Porque nos hemos enfrentado mucho a ese problema, ¿verdad? Que de repente nuestro componente se ve raro cuando lo ponemos en una página y luego cuando lo queremos copiar a otra, resulta que los estilos le estaban pegando porque se ve bien raro y la fuente se ve más grande, o se ven negritas, o hay más márgenes, hay más paddings. Para que no te pase eso, pudieras activar algo que se llama Shadow DOM, que te permite encapsular todos los estilos de tu componente y dejar que otras cosas no le afecten. Y al revés, que tu componente no genere conflictos hacia los demás. Eso es bien interesante, porque gracias a este tipo de tecnologías podemos nosotros hacer componentes que realmente se vean exactamente igual, no importando dónde los pongas, porque están encapsulados. Esa es la gran ventaja. Ahora, eso se hace con una propiedad que se llama Shadow True, que la vamos a ver ahorita, pero en principio vamos a ponerle un poco de color. Mediante algo que se llama estilo, ¿no? Vamos a ponerle estilo. Va claro. Entonces aquí, como tenemos un tag, también podríamos tener una URL hacia un estilo. Y por el momento el estilo va a estar definido en la misma carpeta. Si te fijas, nuestro componente de hace rato tenía su estilo que se llamaba My Component. Y aquí lo estábamos referenciando con el mismo, ¿no? Hace rato el del Hola Mundo. Pero ahora vamos a hacer otro componente, que en este caso sería, bueno, no otro componente, otro archivo, que sería un archivo CSS, porque pues eso es de nuestro estilo. Y aquí vamos a poner, vamos a generarlo y vamos a decirle, ¿sabes qué? Vas a tener este archivo de estilos. Listo. Obviamente por tiempo voy a generar aquí de manera rápida mi CSS. Listo. Créeme, eso es un CSS que literal lo copié de la página de Software Guru y lo puse aquí. O sea, los colorcitos verdes y eso están ahí. Se los robé. Listo. Ahí está, ¿no? Simplemente le va a poner belleza a esto. Vamos a ver si es cierto. Regresamos a nuestra página y, ah, bueno, aquí les tengo que recargar. Déjame ver porque como creé el archivo después, luego se confunde este stencil y vamos a ver. Entonces, lo que esperaría es que mi componente se estilice un poquito mejor. Y, voilà, se acaba de estilizar, mira. Ahora ya se ve un poco más bonito. Todavía como que le faltan ahí fuentes y algo así, ¿verdad? Pero al menos el fondo ya se ve más padre. Se está apareciendo. Entonces ya me empiezo a emocionar. Digo, ah, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Vamos bien. Entonces, si te fijas aquí, ya tenemos el color este verde bonito de la hora. Tenemos, pues, el hover ahí en verde también. Obviamente la fuente no se parece, se ve rara. Ahora, me di cuenta que aquí en software utilizan Bootstrap. Entonces, pues, vamos a utilizar Bootstrap, ¿no? ¿Para qué reinventamos todo? Entonces, vamos a copiarnos de la documentación de Bootstrap 4 y voy a poner Bootstrap aquí en el index para que podamos ponerle un poco de más estilo. Y para que la fuente se vea más bonita también. Voy a traer unas fuentes. Tiene un reset, un normalize. Mira, ya se ve más bonito. Ya se parece más. Claro. Y ahora voy a incluir algunos estilos extras de Bootstrap desde afuera, no en el componente. Desde afuera, es decir, de mi index, para que se vea un poquito mejor. Es decir, lo voy a centrar, por ejemplo. Eso lo podemos hacer con un contenedor. Esto es de Bootstrap. Esto es uno de Stencil. Y con columnas, ¿no? 12 columnas. Listo. Y voy a poner mis tarjetitas que ya tenía generadas dentro. Y listo. ¿Cómo quedó entonces ahora? Si te fijas ahora, tenemos básicamente un contenedor, un renglón, un row y 12 columnas. Eso es de Bootstrap. Y aquí puse mis tarjetas que ya había creado antes como parte de mi web component. Y lo que esperaría es que, listo, ahora sí se ve mucho más precioso. Ah, bueno, le falta un título. Pues espérame, lo voy a llevar. Me voy a llevar ese título porque si no, no se parecería tanto y te estaría mintiendo. Creo que era un H1 o H2, no sé. Pero vamos a ver un H1. Y vamos a ponerle un poquito de márgenes. Margin top de 4 y margin bottom de 3. Esto es de Bootstrap otra vez. Eso no tiene nada que ver con Stencil. Ahí está. Ya. Estoy contento. Se ve casi igual. Digo, obviamente, esto lo generamos muy rápido. No tiene el nivel del otro sitio porque el otro sitio está más cuidado. Pero el nuestro se ve decente. Y listo. Bueno, ah, perdón. Aquí, este es el nuestro. Listo. Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo más pequeñito. Para que me dé oportunidad de jugar con un poco de Responsive. Si te fijas, eso está adaptando correctamente. Si lo hiciéramos más pequeñito, pues está siguiendo el mismo formato. No pasa nada. Nada novedoso. Pero se ve mejor. Así de fácil puedes estilizar componentes. ¿Qué hice? Creé un archivo CSS. Le puse mis reglas. Y lo referencié en mi componente aquí. Style URL. Y ya. Tengo los estilos listos para mi tarjeta de Software Group. Genial, ¿no? Bueno. Vamos a continuarle. Ya le pusimos un poco de belleza, pero no queremos más cosas, ¿no? Porque, pues, como que esto todavía no es. Ya practicamos un poquito de estilos. Pero, oye, es que CSS se ve raro porque, de hecho, estoy repitiendo cosas, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, el color. Este color que es verdecito, el 8DC. Si te fijas, es un verde. Aquí puedes ver que es este verde. Se está repitiendo aquí y se está repitiendo acá. Ah, entonces, me gustaría tener algo como Sass que me permitiera poner variables, hacer mixings, generar funciones, algo más poderoso, ¿no? Stencil lo permite. De hecho, es muy padre porque permite hacer eso. Entonces, vamos a ir acá de manera rápida. Te voy a mostrar cómo puedes incluir soporte para Sass. Además, Stencil tiene algo que se llaman plugins o complementos, si los quieres ver así, que te permitan agregar funcionalidades extras al compilador inicial. En este caso, lo que vamos a agregar ahora sobre el compilador base es la capacidad de compilar estilos en formato Sass, ¿sale? ¿Por qué? Porque es mucho más poderoso, no es solo CSS. Bueno, pues, vamos a ver eso. Y para eso, entonces, te voy a referir a la documentación para que también tengas idea de donde todo esto está documentado oficialmente. Esta es la documentación oficial de Stencil. Y aquí, si buscas Sass, ahí tienen su documentación. Mira, aquí están los plugins. Y, pues, el de Sass es este, Sass. Si te fijas, tiene un soporte para LES, Stylus y POST-VSS, que son los más comunes de procesadores actuales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, simplemente instalar esa dependencia, es decir, Stencil-Sass. Para eso voy a detener mi ejecución, para que me permita instalarlo correctamente. Vamos a pegar eso. Lo instalamos. Y lo que sí hay a continuación ahora es referenciarlo en un archivo de configuración. Si te fijas, aquí tenemos que llegar en nuestros plugins de Stencil, en un archivo que se llama stencilconfig.ts. Este archivo. Ese archivo. Vamos a abrirlo. Stencilconfig. Listo. Y ahora vamos a pegar aquí, no tenemos plugins. Quiero que, fíjense que no tengo plugins. Voy a pegar los plugins. Plugin de Sass. Bueno, lo tengo que importar, la verdad, porque si no, no podría usarlo. Listo. Quiere decir que ahora ya tengo soporte para Sass, mediante un plugin. Ahora, ¿cómo demuestro que esto es real? Pues, muy fácil. Voy a renombrar este archivo de el componente que generamos. ¿Puedo? El componente que generamos, este de CSS, lo voy a renombrar. Y ahora voy a decir que es un archivo Sass, ¿verdad? O sea, aquí vamos a decirle refactor, rename, y lo vamos a llamar con extensión SSSS. Ojo, es S, CSS. Quiere decir que es Sass en sintaxis SSDS. Listo. Y, bueno, hay que hacer el refactor apropiado. Si te fijas, mi entorno de desarrollo, como es muy listo, se dio cuenta que aquí estaba referenciado y me cambió automáticamente la referencia. Si no, tú cambia la manita. No pasa nada. Tiene que ser compatible, ¿verdad? Listo. Y si te fijas, de hecho, ahora ya tengo otro icono acá que me dice, oye, oh, esto se acaba de convertir en algo más poderoso. Ahora es Sass. Bastante genial. Bueno, ¿cómo demostramos que esto es cierto? Pues, muy fácil, ¿no? Vamos a hacer que esto sea una variable. Vamos a ponerla hasta aquí arriba. Vamos a llamar que sea nuestra variable primary color. Listo. Y ahora, donde tenía los verdes, voy a reemplazar eso y voy a decirle que este es el primary color. Y este es el primary color. Y ahora, por aquí había otro color como de fondo, que también quisiera ponerlo en variable. Este. Le vamos a llamar pesito vg color. Listo. Esta es una variable de Sass, ¿verdad? Perfecto. Si esto sigue funcionando, quiere decir que ahora hemos incluido Sass, exitosamente. Vamos a ver si es cierto. Bien, start. Recuerda, instalé la dependencia, configuré el plugin y ahora cambié el nombre de archivo que sea Sass y hice unas variables ahí de Sass para demostrar que eso está funcionando. Si se rompe por alguna razón, no te preocupes, lo podemos arreglar, no pasa nada. Si se rompe, recuerda que vas a ver aquí un error en la consola. Y si todo va bien, debería renderizar exactamente lo mismo. Renderizar exactamente lo mismo. Para demostrar que esta variable funciona, la vamos a cambiar. Digamos que el primary color ahora en lugar de ser este es blue. Digo, se va a ver extraño, pero no pasa nada. Ahí está, mira, se ve blue. Y así podemos pasarnos la vida con el aquamarine. Eso debería ser como este super Cian extremo. ¿Sale? Está funcionando. Ya tenemos Sass. Eso quiere decir que todo lo que ya sabes hacer en Sass, aplica perfectamente para Stencil. Sin ningún problema. Ya tenemos Sass ahí. Perfecto. Tenemos Sass. Continuemos. Ya nuestro componente se ve más bonito. Oye, ¿y qué pasa si quisiera, por ejemplo, tener un estilo global? Es decir, estilos que pudieran ser inyectados no solo en los componentes, sino en general en todo mi sitio web o cosas así. Bueno, Stencil provee algo que se llama Global Style. Es decir, estilos globales. Y para eso, si te fijas aquí, yo cometí un pecado. Porque estoy utilizando estilos o estoy estilizando cosas que no pertenecen a mi componente. Si te fijas, estoy estilizando el body aquí. Y eso es muy malo. Si me vieran mis mentores, dirían, oye, ¿qué te pasa aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto está muy raro. Pero no debes hacer eso porque, en teoría, un componente, un web component, debe tener sus estilos aislados. Solamente los estilos pertinentes al componente deberían estar aquí. Este estilo no le pertenece. No debe estar aquí. No sé qué está haciendo ahí. Ese es un perfecto candidato para ponerle un estilo global. Porque eso aplica en toda la página. Quiero que el body siempre sea colorcito de ese gris. Vamos a hacer eso, entonces. Para lograr ese efecto, lo único que tenemos que hacer es configurar, por así decirlo, los estilos globales de Stencil. ¿Y dónde crees que se hace eso? Bueno, eso se hace a nivel de tu, ¿cómo se llama este archivo? StencilConfig. ¿Este? Aquí en el StencilConfig puedes agregar otra cosa que se llama Global Style. ¿Qué crees que es? Pues simplemente es una ruta. En este caso, por ejemplo, imagínate que tienes un estilo global que está referenciado aquí en Global Styles, diagonal. Y luego vamos a tener un main.css, ¿no? Ese va a ser nuestro estilo global. De hecho, puede ser sas también, de que ahora soportamos sas. Voy a crearme este directorio. Le vamos a dar mkdir, menos p, para crear los directorios pertinentes. Y listo. Y luego vamos a hacer un touch. Quiere decir que estoy generando un archivo vacío. Y le vamos a poner main.css. Main.css. Y listo. Ya debíamos tener aquí nuestro Global Styles MainSass. Y voy a mover a este archivo, este estilo que me estaba molestando porque ese no era global. Ahora es global. ¿Vale? Eso quedó muy bien. Digamos que ya tengo configurado mi estilo global. Ya tengo configurado mi... Bueno, ya moví los estilos globales a un lugar apropiado, que en este caso es un archivo único, que va a ser reutilizado en toda la página. Y ahora, internamente, cuando uno hace el build de stencil, lo que genera es un archivo con la siguiente convención. Internamente, va a generar aquí un archivo que podemos referenciar de manera, pues, global, porque es global. Entonces, voy a generar aquí una referencia global a ese archivo. Aquí. Y por defecto, lo que hace es lo siguiente. Lo genera en la carpeta de build, diagonal. Y luego sigue el espacio de nombres que estamos utilizando acá. Con ese nombre ahora deja. Es decir, con este nombre. Listo. Ahí está. Y con extensión css. Ojo. Aquí ya es css. ¿Por qué? Pues, porque esto es lo que realmente el browser ya va a entender. Esto no pasa por stencil. Esto ya va a ser cosa del browser directamente. Por eso es muy importante que sea css. Ahí ya no es scss. Y listo. Con esto tendríamos inyectado nuestro estilo global. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a rearrancar stencil. Y lo que debería haber es ningún cambio. Sería la vida cuando no hay cambios. Cuando estamos trabajando. Porque si todo funciona perfecto. No importando que ahora le estoy inyectando conceptos más poderosos. Sigue exactamente la misma cosa. Para demostrar eso voy a modificar el archivo global. Si te fijas aquí está igual. Pero lo que yo quisiera es demostrar que eso está funcionando. Entonces vamos a ponerle acá. Un color súper bonito que sería. ¿Cuál es un color bonito? Digamos el color completamente blanco. No, mejor uno más. Uno más extremo para que lo veas que está ahí. Está rojo. Si te fijas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Primeramente. Hay que asegurarnos que está cargando la hoja de estilo. Al parecer sí la está cargando. Y de hecho aquí está. Pero alguien más lo está reescribiendo. Se me hace. Porque. Vamos a ponerle un important. Se me hace que es bootstrap quien ya establece un color de fondo. Sí, es bootstrap. Como inyecté bootstrap. Y esto es global. Evidentemente hay una combinación ahí. Si te fijas. Mi inyección de esta cosa vino antes de bootstrap. Entonces lo tengo que poner después. Si quisiéramos que esto no pasase. Porque aquí como tengo bootstrap. Bootstrap reescribe. Y dice. Ah. Ya habéis puesto un color de fondo. Pero ¿sabes qué? El color de fondo no me gusta. Entonces lo reescribe. Voy a regresar al componente original. Por eso tenía el important. Porque estaba ahí conflictuando con bootstrap. De hecho en teoría. Ahora sí ya no necesitaría el important. Ya que he movido mi referencia de bootstrap arriba. Y luego lo reescribo con mi estilo global. Eso es importante. Recuerda que las hojas de estilo en cascada. Literalmente es una casa. Bueno, no literalmente. Figurativamente es una cascada. Es decir. Lo que está más arriba. Puede ser reescrito por lo que viene más abajo. Y si viene otro más abajo. Eso lo va a reescribir de todas formas. Eso es importantísimo en CSS. Listo. Tenemos estilos globales. Perfecto. Ya aprendimos a utilizar estilos globales. Siguiente tema. El manejo de estado. ¿Vale? Bueno, antes de que vaya a eso. Como ya tengo CSS aquí a mi archivo de componentes. Componente. No, este no. El SGCART. Lo que voy a hacer es poner un poquito más de belleza. Porque si te fijas aquí tengo repetidos muchos estilos. Y eso se puede poner mejor en formato SAS. O sea, aquí ya traigo un pequeño formato SAS. Si te fijas, este ya viene un poquito más utilizando el poder de SAS. Es decir, estoy utilizando el parent selector operator here. Aquí. Y tengo variables. Y a veces el body ya no lo necesito. Si te fijas, está mucho más bonito. Mucho más bonito. Porque ahora ya tengo el poder de SAS realmente utilizando más cosas de SAS. Es lo mismo que teníamos antes. Solamente que ahora es SAS 100%. Perfecto. Siguiente tema. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para entender esto del estado? Antes de llegar a eso, vamos a regresar a nuestra tarjeta. Si te fijas, aquí tenemos nuestra tarjeta. Voy a poner un poquito de HTML un poco más logrado. Para que veas cómo generarías una plantilla un poquito más completa. Si te fijas. Ah, bueno, aquí está repetido este time. Este taller no lo necesitamos. Y el de speakers, pues, ya no era así. Si te fijas, aquí tengo un marco parecido. Es ligeramente diferente porque ahora ya tengo la interpolación. Pero, o sea, son clases al final de cuentas. De hecho, es curioso. ¿Por qué genero esto así? Está bien. Así está mucho más limpio. Me gusta más. Listo. Vamos a continuar entonces. Lo que sí a continuación es que te comente. ¿Cómo podrías tú generar algo un poco más poderoso? Por ejemplo, es muy común que dices, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si no hay speakers? Es que estoy generando aquí un tag que definitivamente no debería ser así, ¿no? Entonces, como te platicaba, la interpolación trata de que puedes incluir cualquier cosa que se hable en JavaScript. Por ejemplo, podríamos preguntar si una plática tiene speakers, ¿no? Entonces, dada un conjunto de speakers, podríamos preguntar si hay speakers ahí. Y, por ejemplo, ahí podríamos hacer algo de lógica de JavaScript, ¿verdad? Podríamos preguntar si, para empezar, eso es un arreglo. Y, además, que los speakers, pues, en este caso, sean al menos uno. Bueno, un poquito de lógica para validar, ¿no? Y ahora, aquí, podríamos validar con interpolación, podríamos preguntar, ¿acaso hay speakers? Si sí hay speakers, entonces los desplego y, si no, simplemente saco un vacío, ¿no? Listo. Y ahora, lo que necesitamos aquí pasarle, pues, es nuestros speakers. Y con eso, en caso de que no haya speakers, o aquí, por cierto, escondí, porque, pues, estoy haciendo referencia a una función que definí arriba. Y, aquí, me llevé uno de estos. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora este tag de el h6 no va a ser generado en caso de que no haya speakers. De hecho, ahorita van a desaparecer porque esto no está siendo un arreglo estricto. Ahorita voy a hacer que sea un arreglo más estricto, ¿va? Entonces, si te fijas, este componente va a validar, ahora sí, que exista este dato. Si no existe, no genera nada, genera un vacío, aquí. Pero, si existiera, genera el tag h6. Así puedes hacer tus validaciones complejas. Tan complejas como tu caso de negocio lo requiera, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a hacer, ahora sí, algo más interesante. Es decir, vamos a hacer que esto, digamos, imagínate que esto viene de una base de datos, ¿no? Que tus pláticas realmente están viniendo de una fuente dinámica. Porque, seguramente, aquí, en Software Guru, esto no está jarkoleado, ¿verdad? Esto debe venir de alguna base de datos, quizás. Y, luego, hay una especie de lenguaje de servidor que hace la transformación de esos datos y los pinta en HTML. Algo así vamos a hacer aquí nosotros ahora. Un poquito más orientado a Frontend, pero es la misma idea. Perfecto. Para eso, voy a generarme un componente nuevo que le voy a llamar componente cart list. Es decir, va a ser una lista de tarjetas. Y con eso voy a demostrar el concepto de componentes padres y componentes hijos. Entonces, scart list, una lista de tarjetas. Y recuerda que para hacer un nuevo componente, lo único que tenemos que hacer es un scart list.tsx. Un archivo de TypeScript, que recuerda que es un componente. Componente, ahí está. Y lo mismo, vamos a poner los mismos datos, tag. Su tag va a ser sc, esto se llama cart list. Y esto exporta una clase que va a ser la clase scart list. Y tiene un método render. Es lo que sabemos hacer siempre. Listo. Ahora, este método render va a ser interesante porque fíjate lo que va a pasar. Ahora, lo que vamos a estar en posición de hacer es que vamos a poder inyectar datos, ahora sí, de manera dinámica. Ya no como lo teníamos antes. ¿Qué ventaja nos va a dar eso? Que podamos quitar del index ahora esta cosa que teníamos hardcodeada. Y lo que vamos a inyectar ahora es nuestro scart list. Y eso nos va a esconder toda la lógica extraña de incluir elementos. Va a ser todo mágicamente, internamente, este componente. ¿Cómo? Pues, evidentemente, va a tener que tener un scart list aquí. ¿Verdad? Pues, al final de cuentas, eso no va a cambiar. Que pudiera ser, digamos, un disco. Y, bueno, recuerda aquí importar la función h. ¿Vale? Y ahora vamos a inyectar aquí datos dinámicamente. Y para hacer eso, vamos a generarnos un archivo JSON, como ejemplo en este caso. Este archivo JSON va a tener, por así decirlo, la estructura de datos que soportará el renderizado apropiado de estas tarjetitas. Entonces, eso es lo importante de acá. Vamos a tener aquí un componente, o más bien, un archivo JSON. Digamos, una base de datos simulada. Y si te fijas, vamos aquí a poner unos datos acá. Por ahora, créeme, van a estar aquí. Los voy a quitar después. Entonces, pero por ahora tenemos esos datos simulados. Que si te fijas, están todas las pláticas del día de hoy. Lo generé en un lugar no apropiado. Debería ser en el render aquí. Si te fijas, están todas las pláticas del día de hoy. Quiero que notes que los speakers aquí son nulos. Es decir, no hay speakers en el cierre y la rifa. En la última sesión de Software Guru del día de hoy, no hay, no hay speakers. Pero en todas las demás sí. Por eso nos serviría la validación, ¿verdad? Listo. Y ahora, lo que vamos a hacer aquí a continuación es iterar, por así decirlo, estos datos y renderizarlos dinámicamente. Esto lo podemos hacer mediante un, esto lo podríamos llamar items, si es más claro para ti. Son los items que van a alimentar nuestro componente. Lo que vamos a hacer ahora es interpolar para cada uno de los items. Los vamos a transformar con este método que se llama map. En lo siguiente. Los vamos a transformar, de hecho aquí no requiero llaves, pudiera hacer esto. Recuerda que hay un retorno implícito en JavaScript ahí. Lo que vamos a inyectar ahora es para cada uno de los items, vamos a inyectar lo siguiente. Un SGCard, es decir, el componente que ya teníamos. Es el SGCard, que esto no es más que un componente. Y en ese SGCard recuerda que recibe tres cosas. Recibe un cart title, que va a ser el item title. Va a recibir ahora el tiempo, que eso ya lo habíamos definido antes, ¿verdad? El item.kind. ¿Listo? Y finalmente va a recibir, nos faltan los speakers. Y eso va a ser los speakers que vienen en mi item. Y listo. Estoy exactamente pasando los mismos datos de hace rato, solo que ahora ya nos van a generar cosas dinámicas. A ver, vamos a ver. Dice que hay un punto y coma no esperado. ¿En dónde? ¿En qué parte? Vamos a ver. Esto es un arrow function. Sí, está bien, sí, está bien. Esto es un map. Este map acaba acá. Debe faltarme un paréntesis, de cierre, del map. Listo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Entonces, vamos a tener un componente padre, que se llama lista de tarjetas. Y esa lista de tarjetas itera por cada uno de los items que están aquí, por ahora están de manera estática, por cada plática. Y lo que va a generar es una tarjetita por cada uno de ellos. ¿Verdad? Y listo. Vamos a ver. Es todo lo que necesitaríamos. Vamos a rearrancar nuestra aplicación de stencil. No se te olvide. He referenciado este nuevo componente en el index, aquí. Ahora, en el index nada más está ese cart list. Ya no hay nada hardcodeado ahí. Ahora he generado un componente padre, por así decirlo, que itera por cada uno de los items. Y para cada item genera una tarjetita. Y mira qué bonito. Ahora ya tengo todas las sesiones del día de hoy con sus horas apropiadas. Y hasta tengo aquí la de cierre y rifa. Que te acuerdas que ese no tenía speakers. Por lo tanto, no hay speakers aquí. Esa validación la hicimos gracias a que nuestro componente hijo, la tarjetita, preguntamos. Oye, ¿acaso hay speakers? Si sí hay, los ponemos. Y si no, pues es un vacío. Un vacío significa, pues en este caso, no generar nada. Y así es como nosotros podemos iterar desde un componente padre. Si te fijas, es muy fácil, ¿no? Ahora, imagínate, por ejemplo, que quisieras hacer operaciones con estos datos. Por ejemplo, imagínate que tuvieras un iconito para ordenar las pláticas por tema. O ordenar las pláticas dependiendo de la hora. O filtrar las pláticas. Imagínate que hay 40 pláticas y tú nada más quieres mostrar las de Angular o las de Internet de las cosas. Pudiéramos poner aquí una cajita de texto que cuando estés tecleando el nombre de la plática, te empieza a filtrar lo que está aquí y te vaya ocultando las demás, ¿no? Como una especie como de búsqueda un poquito más sensitiva. Todo eso, si te fijas, estaríamos modificando los datos, ¿verdad? Y te platiqué que los datos no se modifican cuando son props, cuando son inputs. Entonces, hay un concepto que sí te permite modificar los datos internamente y procesarlos y hacer magia con ellos. Ese concepto se llama state o estado. Es lo que viene a continuación. Imagínate entonces que ahora tus componentes no solo tienen que renderizar, porque eso ya lo hicimos. Ahora tienen que hacer cosas interactivas con los datos internamente y con eso disparar ciertas acciones o interacciones. Para eso es el estado. Podemos almacenar cosas en el estado que nos permitan hacer esas operaciones. El estado es muy similar a las propiedades. Sin embargo, tiene una sutil diferencia. Sutil, que de hecho importa bastante. Para empezar, el estado no es público. El estado es privado. Está dentro de la cajita del componente. Es decir, las propiedades las puedes acceder de manera pública desde afuera, ¿verdad? Le puedes inyectar datos. El estado no. El estado está pensado para que internamente se mantenga protegido y sea completamente controlado por el componente. Eso debería ser entonces importante cuando hablemos de interactividad en tu componente. Como en este caso, ordenación, agrupación, mostrar, ocultar. Ese tipo de operaciones son perfectas para usarse desde un estado. Gráficamente se ve más o menos así. Las props vienen desde afuera. Es algo que alimenta el botecito, ¿no? El estado es completamente privado. Puedes verlo como datos que están ahí dentro del componente, pero que nadie los puede sacar. Están protegidos. Por eso tiene un candado ahí. No puedes sacarlos. Ahora, la combinación de props más el estado actual del componente genera un renderizado en el document object model. Recuerda entonces, el estado es completamente interno, las propiedades son externas, y la combinación de ambos genera lo que vemos en la pantalla, lo que vemos en el navegador web. Bueno, cualquier cosa que se cambie a nivel de una propiedad que está a nivel de estado, va a causar que el componente se renderice otra vez. Es decir, como en React, ¿no? Cuando alguien modifica algo en el estado de un componente, eso dispara un re-rendereo. Es decir, se repinta el componente automáticamente, porque el estado ha cambiado. Eso lo hace solito. También Stancil funciona así. De hecho, así funciona también en Angular. En Angular, si modificas algo a nivel del componente, como que rehace completamente ese componente y lo repinta en la pantalla. En Vue es exactamente el mismo concepto. Si alguien modifica esa parte, datos, el componente se repinta, se re-renderiza. Bueno, vamos entonces a comprender ese concepto, pero creo que ya es momento de hacer una pequeña pausa con preguntas. Sí, tenemos algunas, Alex. Bueno, te pregunta Greana López, retomando un poquito al inicio, ¿se puede decir que React sigue siendo un modelo? ¿Sigue un modelo? Y si es así, ¿cuál es el nombre de este modelo? ¿Lo que sigue React? ¿Lo que sigue React? Ah, sí. En cuestión de arquitectura de software, ellos no le pusieron un nombre a ese modelo. Lo que ellos refieren son single file components. Y se trata de que todo encapsulan en, de hecho, mejor ver la documentación oficial de ellos. Porque hay una lectura bastante interesante en la documentación de React que puede ayudar a contestar esa pregunta. No es un modelo como tal. Ellos dicen que, lo llaman así, componentes, stateful, no. Mira los docs. A ver, vamos a ver. Aquí está. Hay dos conceptos en React importantes. Uno es el concepto de componentes funcionales y el otro es el concepto de componentes de clase. Usualmente en las aplicaciones hay combinaciones de los dos. Aunque últimamente se ha recomendado que mejor usemos componentes funcionales, dado que son más fáciles de hacer pruebas unitarias. Sin embargo, todos, tanto los class components como los functional components siguen el mismo patrón, que no es un MVC, no es un MVV asterisco. Es el concepto de que el componente tiene atado las dos cosas, pero no creo que exista un nombre para ello. Ellos lo refieren nada más como que la lógica del componente siempre está atado al Markup que se genera. O sea, al final de cuentas está atado a la estructura HTML que se genera. Pero no hay un nombre para eso. Diría que sería algo así como un componente que tiene mezclado la capa de presentación y lógica, pero no hay un nombre. No sé si me explico. No existe un nombre como tal. Es simplemente componentes funcionales y de clase que juntos declaran el Markup y la lógica. Ok. Alguien más pregunta ¿cómo se enlazaría Angular a un Stent? De hecho, eso lo voy a demostrar en un momento. Voy a acabar nada más el ejemplo que traigo de eso. Y mi plan era hacerlo con al menos uno. Puedo hacerlo si quieren con dos y nos da tiempo, pero si no, al menos lo puedo hacer con Angular. Ok. Y otra pregunta que te hacen es ¿cómo compartes variables de SAS entre componentes? Ah, puedes ganarte un archivo de SAS, digamos, en donde quieras. Puede ser en el global, por ejemplo. Aquí puedes llamarle variables y eso lo importas. ¿Cómo lo importas en SAS? Pues aquí puedes, aquí tienes todo el poder de import, ¿eh? Pues aquí puedes decir import y digamos que existe aquí variables en algún lado. Sin problema los puedes importar. Lo que sabes hacer de SAS aplica. Sin problema. Ok. Y bueno, es una última pregunta más bien como consejo. si no tienen conocimientos tan sólidos en Frontend, ¿cómo podrían empezar, por ejemplo, en este caso, con Angular? Si no tienen conocimientos sólidos. Sólidos en Frontend y quieren empezar como con Angular, ¿cuál sería tu recomendación? Entiendo que esa es la pregunta. Comprendo. Yo diría que sí le das una oportunidad de aprender un poquito de JavaScript. Sobre todo JavaScript. Creo que CSS no te genera tanto conflicto. Angular es uno de los frameworks más completos que existen, pero también es complejo. Yo tengo varios por ahí videos. Busca mi canal de YouTube, mi canal personal y al final de la plática voy a dar esa referencia por ahí. Pero en mi canal de YouTube tengo algunos conceptos fuera de Angular que te pueden ayudar. Por ejemplo, el concepto de observable, el concepto de promesas, el concepto de cómo hacer rendering. Ese tipo de cosas se aplican no solo para Angular sino para, en general, Frontend. Angular siento que tiene una curva de aprendizaje algo alta. Entonces, mi recomendación es que primero trates de comprender un poco más de JavaScript, es decir, los fundamentos y luego ya tomes el framework. Porque si no, creo que sí te va a tardar un poquito de tiempo en como qué están haciendo aquí porque hay un subject, porque hay un observer. porque hay un interceptor. Son conceptos como que ellos sobreentienden que ya lo sabes. Y Angular obviamente es un framework muy poderoso pero utiliza bastantes conceptos dentro que pueden ser un poco complicados en inicio. Sí, pero mi recomendación es de los fundamentos de JavaScript. Ok. Esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Entonces, igual, si quieres, continuamos. Y nada más recordarle a los sentimientos que igual antes de que termine la charla vamos a tener otro pequeño espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Excelente. Gracias, gracias. Bueno, quedamos que ahora vamos a alimentar ahora sí realmente de esto de un estado, ¿verdad? Voy a estar en mi card list. ¿Listo? Aquí tengo mi card list. Si te fijas, estos items por ahora están viniendo de un lugar que es estático o por así decirlo, hardcodeado en mi componente. Lo que voy a hacer a continuación es te voy a mostrar cómo pudieras simular una base de datos sin que tengas que tener una base de datos de verdad. Para eso voy a utilizar una cosa más interesante que ahora recuerda que vamos a utilizar el concepto que voy a explicar es el estado, no te pierdas, ¿sale? El estado es lo importante y para eso voy a introducir el concepto de REST, es decir, un API que estamos consumiendo mediante Ajax, es decir, cosas asíncronas que yo solicito a alguien. Para eso, aquí en mi proyecto voy a instalar una dependencia que se llama JSON Server. MPM Install JSON Server, esto me va a permitir generar una especie como de base de datos simulada que me va a exponer un endpoint que voy a tratar de consumir para obtener estos datos dinámicamente. Listo. Ahora, ya que tengo eso, voy a generar en mi archivo package JSON aquí un script que me va a permitir hacer precisamente eso que te acabo de decir, una base de datos simulada. Ese es el script. Si te fijas, estoy llamando a JSON Server, que es la dependencia que acabo de instalar, voy a estar vigilando por cambios en un directorio que se llama fixtures, que es como testing, tiene que ver con el testing. Y lo que vamos a hacer ahí es generarnos un archivo nuevo aquí, perdón, es un directorio primero, fixtures, y luego un archivo que se llama db.json. Y esta va a ser nuestra base de datos. Entonces, lo que hace rato estaba jarkodeado aquí, lo voy a quitar. Uy, perdón. Listo. Me lo voy a llevar a nuestra base de datos. Voy a generar una llave que se va a llamar items, que es como lo voy a leer a nivel de endpoint. Voy a pegar mis items ahí. Ups, esto tiene que ser JSON. Un momentito, voy a transformar rapidito en formato JSON aquí. Porque, sí, esto tiene que ser JSON estricto, porque, pues, obviamente, si no va a decir, ¿qué, qué, qué onda? Listo, ahora sí es JSON estricto. Si te fijas, tiene las comillas acá. Ya tengo mi base de datos simulada. Esto pudiera venir de alguna API hecho con Python, con Java, con mismo Node.js, con PHP. Digamos, si utilizas un CMS y el CMS te puede exportar JSON, pudieras consumir este JSON y luego renderizarlo dinámicamente. Es lo que vamos a hacer ahora. Si te fijas, hace rato, yo tenía aquí mis items que estaban puestos en una variable. Ya no voy a hacer eso, porque eso es aburrido. Lo que voy a hacer ahora es tener un método que lo voy a llamar getData. Se va a obtener datos y ese método obtener datos, lo que va a utilizar por adentro, pues es una URL, ¿verdad? Para obtener datos. Esa URL, por el momento, voy a hacer desde mi localhost, porque pues, obviamente estoy ahorita en modo prueba, pero esto pudiera ser un servidor externo y por defecto JSON server nos da los datos en el puerto 3000 y va a ser la propiedad de items. Esta propiedad de items es precisamente la que puse en mi archivo DB aquí. Eso tiene que coincidir porque es como automáticamente funciona este paquete. Este paquete es para testing, más que nada. Ahora sí, ya que tengo la URL, lo que voy a utilizar por dentro es el API de Vanilla JavaScript que se llama fetch. Esto no es jQuery, esto no es Axios, esto es la web, esto es un método estándar de la web que los navegadores entienden y que Stencil inyecta un polyfill automáticamente para que no tengas por qué preocuparte por compatibilidad, lo cual está todavía mejor. Si yo utilizo fetch aquí, solito Stencil va a saber cómo hacer para que lo haga compatible con navegadores como Internet Explorer 11. Bueno, tengo fetch y este fetch recibe una URL, básicamente, es así de simple. Y esto me regresa una promesa. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es cuando nosotros obtengamos una respuesta, voy a transformar esa respuesta a formato JSON. Ah, perdón, ¿hay algo? Chicos. Disculpa, Uriel, tienes tu micro prendido. Uriel, discúlpame, ahorita le escribo. Ah, sí, gracias, apreté que me hablaban. Listo. Continuamos, entonces, tenemos aquí ya nuestra respuesta, ¿vale? Tenemos nuestra respuesta, esta respuesta nos devuelve un formato JSON y, bueno, cuando eso sea exitoso, nos va a devolver aquí datos. Datos que nosotros podemos luego utilizar para algo. Por ejemplo, por el momento voy a imprimirlos en formato así, de ira. Y listo. Si te fijas ahora, entonces, yo puedo llamar a este método en algún lado. Stencil también provee un ciclo de vida para un componente, así como React. Entonces, Stencil tiene un ciclo de vida que uno de sus hooks es precisamente este que se llama component with load. Es decir, nos podemos atar a este momento cuando el componente va a cargar y en ese momento disparar el llamado para obtener datos antes de que el componente termine de renderizarse. Y ahora sí. Una vez que tenemos los datos, pues podemos hacer algo con ellos. Por ahora voy a dejar eso nada más. No tengo que hacer nada extra. Quiero demostrar que estoy llamando a una API y que precisamente mi API me regresa a datos. Todavía no voy a hacer nada con esto más que crearme una variable de estado. Lo que queremos ver que va a ser items, ¿no? Donde voy a guardar más adelante. Este estado viene del core también. Vamos a guardar esto en these items para que no genere error. Ah, bueno, y por defecto lo vamos a hacer un arreglo vacío, ¿no? Ahí está. Un arreglo vacío. Listo. Vamos a ver entonces. Tenemos aquí nuestro llamado a un API externo que en este caso es nuestro mismo servidor local, pero en otro puerto. Y para eso entonces voy a abrir otra terminalita aquí y te acuerdas del npm script que generé. Voy a ejecutar este. Vamos a decirle npm run API serve y eso me va a generar mi base de datos simulada. Si te fijas, voy a ir aquí, voy a abrirla, voy a darle diagonal items. De hecho, aquí está, mira, diagonal items y ya están ahí mis datos en JSON. Eso es un API simulado, es una base de datos simulada y lo que voy a hacer a continuación entonces es ahora sí prender mi componente como hace rato en npm start. Ahora tengo dos cosas si te fijas. Tengo un frontend y tengo una especie como de backend simulado que es mi base de datos. Listo. Vamos a ver entonces cierro esto, cierro esto y por supuesto aquí no va a haber nada, pero en la consola, mira qué bonito, en la consola tenemos un arreglo de objetos que son precisamente de los objetos de nuestra base de datos simulada y ahora sí podría hacer cosas mágicas con ellos. Es decir, una vez que los tengo listos en mi componente y ya los obtuve del servidor, lo que voy a hacer a continuación es pues renderizarlos y cómo lo hago. Fue simplemente modificando el estado, ¿verdad? Voy a decir these items igual a los items que ya tengo o en este caso a data, que es el data que llegó acá. Ahora bien, este método se llama get data si quieres para que sea un poquito más claro le voy a poner un nombre un poquito más extenso que sería get data and modify state. Eso está haciendo esto, obtiene datos y modifica el estado y cuando el estado se modifica el componente se renderiza. Entonces, mágicamente ahora tengo el mismo comportamiento, pero si te fijas ahora en el network, ahora en los llamados Ajax aquí, XHR, tengo uno a localhost 3000 que es mi base de datos simulada con los objetos que están aquí en formato YISO. Así de fácil pudieras integrar entonces ahora un API que viene externo, le inyectas al componente, el componente tiene un componente hijo, que son los cards, los cards reciben dinámicamente propiedades y estas propiedades se renderizan mágicamente. Esta URL, claro, pudiera venir de otro lado de un servidor real, pero bueno, si te fijas ahora lo único que tengo que hacer aquí es que poder inyectar este, ¿verdad? Este tag. Y listo. Así de bonito. Bueno, ya utilizamos el método fetch que recuerda, eso no es de stencil, no es de react, eso es de la web, eso es fetch, es el estándar. Si vas a Mozilla Developer Network y buscas fetch, vas a dar cuenta que eso es de la web, eso no es una biblioteca, eso es estándar, es este. Es lo que acabo de utilizar en este momento. Bueno, listo. Ya para terminar o acercarnos a terminar este taller, voy a hacer el building de manera rápida y voy a inyectarlo en Angular. Bueno, vamos a ver si es cierto. Lo que voy a hacer ahora es npm run build y eso me va a generar un empaquetado completo de los componentes y lo que voy a hacer aquí ahora es explicarte que eso genera una carpeta que se llama loader y este loader es mágico porque exporta bastantes formatos para que esta aplicación funcione con múltiples, para que estos stencil components funcionen con múltiples frameworks. Si abres tu archivo package.json, esto está exportando todo esto, mira, exporta en formato de módulos, exporta en formato de módulos 2015, módulos 2017, exporta types si estás inyectando en typefield como Angular, exporta colecciones y esto. Y bueno, el un package es para npm. Si te fijas entonces, todos estos formatos están exportados automáticamente y este loader mágicamente va a hacer sus cosas. Yo ya tengo aquí un ejemplo pre-exportado que te voy a compartir. Es el mismo ejemplo que de hecho tienes en GitHub. Este proyecto que hicimos aquí lo tienes listo aquí en stencil.sg virtual en mi usuario personal y aquí tienes todos los ejercicios y todo lo que estamos viendo aquí está en commits separados para que puedas seguirlo de manera despacio. Mira, aquí está markup, props, sas, shadowedon con estilos y json server. Ahora, este paquete yo ya lo exporté hacia npm para que no nos tardemos en eso. Y si buscas aquí arroba alex arriaga vas a encontrarte con que tenemos este que se llama stencilsg virtual que es el paquete que está publicado en GitHub. Entonces, voy a integrar este paquete con Angular. Voy para allá. Para eso, la mejor referencia que puedes encontrar es la documentación de stencil. Stencil trae una cosa que se llama framework integration que es esto. Y aquí tiene los datos para insertarlos en Angular, React, Vue, Ember y Vanilla JavaScript. Por ahora, como pidieron Angular, vamos a usar Angular. Entonces, si te fijas aquí, no te dice bla, 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 bla. Eso mejor te lo explico en formato de gestión real. Entonces, para eso, si no me equivoco, ng, ¿cómo se hace una aplicación de Angular? Es ng new, si no me equivoco. Vamos a ver la CLI de Angular. Angular CLI. Ng instalación, yo ya la tengo instalada. New, sí, ng new. Ng new y lo vamos a llamar stencil angular integration. Entonces, publiqué este componente, los componentes de stencil de software guru, from information, bla, 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 sí, está bien. ¿Qué te gustaría raw team? Por ahora sí, no pasa nada. Voy a utilizar, pues no voy a utilizar estilos realmente. Voy a generar una aplicación de Angular completamente limpia y le voy a inyectar un paquete, que es el paquete que publiqué en npm. Aquí está. Ese es el paquete, que de hecho, este digo que el mismo componente, nada más, el que ya tengo en GitHub. Y una vez que esté eso, voy a seguir esas instrucciones, que básicamente son tres cosas que tengo que copiar y pegar en Angular para que sea compatible allá. Déjame ver entonces cómo va. Mira, si te fijas, Angular tiene muchos más módulos, está tardando un poquito más en hacer esto. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es prepararnos para todo lo demás. Creamos nuestro bundle. Recuerda que estamos en este momento integrando con Angular. De hecho, como Angular está siendo un poco lento, lo que puedo hacer es también bajar React de volada. Y si me da tiempo, te muestro cómo integrarlo con React. Y con React sería con create react app. vamos a ver cómo ahora se generan estas cosas. Ok, en pie, ok, en la nueva apreciación. Perfecto. Vamos a generar como React lo mismo. En la sección de React le vamos a llamar stencil React integration. pero ya por fin acabo Angular. Perfecto. Vamos a entrar a Angular. Listo. Y vamos a, en este caso, a abrirlo. Voy a abrir y repito, Angular aquí con mi editor. Open. Vamos a ir aquí hacia Angular. Angular. Projects, workshops, Angular integration y este. O sea, aquí tengo un proyecto Angular recién salido de la fábrica y vamos a seguir las instrucciones. Entonces voy a hacer un poquito más pequeña esta pantalla para que tengamos aquí las instrucciones al lado. Entonces, lo que dice aquí es que para hacer cosas con Angular lo que necesitamos es lo siguiente. Lo que necesitamos es, porque este señor Mac OS quiere autoponer la pantalla hacia el otro lado. Lo que necesitamos es generarnos en nuestro archivo, en nuestro main module deberemos importar los custom esquemas que vienen de el Angular core. Perfecto. Entonces vamos a abrir el main module. App. .module. Ups. Lo busco. Ah, no. Esto es Stencil. Eso es Angular. App. App module. Ok, ese es el app module y del otro que tenemos que tener es el main.ts. Listo. Entonces, en teoría, en el main module tenemos que obtener los esquemas de componente. Ok, aquí. Y vienen del Angular core. Custom Elements, esquema. Ya están. Y eso lo tenemos que pasar como esquemas que la aplicación debe entender. Es decir, aquí. Esto es Angular. Otra vez. Y ya. En teoría, ya. Luego vamos al main.ts. Ok, al main.ts. Aquí está el main. Y lo que nos piden es que inyectemos el loader de los componentes web. Es decir, el loader es este, pero recuerda que nuestro paquete no se llama así. Nuestro paquete se llama, como lo publicamos en npm, se llama así. ¿Con el loader? Ah, bueno, claro, pero esto tenemos que instalarlo como una dependencia de Angular, sino como lo va a reconocer. Entonces, en Angular se agrega igual, npm install, el nombre del componente o bueno, de la biblioteca, save, es de producción, entonces save. Con eso, estoy básicamente descargando los componentes que ya creen stencil que están publicados en npm, los estoy cargando a mi aplicación de Angular, estoy referenciando el loader y finalmente, el último paso es, tenemos el loader, llamar a este que se llama define custom elements, justo después del platform browser dynamics, listo, me comí un diagonal, listo, y para demostrar que esto funciona, vamos a tomar nuestro, te parece que nuestro app component, le voy a quitar, bueno, voy a arrancar Angular primero, npm, no, es npm serve, ¿verdad? aquí, con Angular serve, a ver, sí, sí, sí lo logramos, sí logramos, tenemos tres minutitos, va para allá, entonces estoy generando una aplicación de Angular que está levantándose y voy a inyectar al componente que hicimos en stencil y debe verse exactamente o muy parecido porque aquí no tengo bootstrap pero va a verse muy parecido o se le puedo poner bootstrap para que se vea igualito y listo, en teoría ya está sirviendo, ¿dónde sirve Angular ahora? ¿en qué puerto? 4200, perfecto, eso es Angular, vamos a quitar todo, vamos a decir, Angular más stencil, está Angular más stencil, vamos a ponerle a nuestro web component, si es cierto lo que te dije, en teoría, yo debería ser nada más capaz de poner lo que puse en mi index de stencil, o sea, el sjar, scarlist, sgcarlist, en Angular, y como un componente normalito, y deberíamos ver, y ahí está, se ven ahí nuestros componentes, les digo, está medio feíto, vamos a ponerle bootstrap para que se vea exactamente igual, porque recuerda que bootstrap no estaba dando la fuente y todo eso, y bueno, si te fijas, los estilos globales no los tengo acá, tendría que ponerlos también, pero pues eso es un CSS nada más, no involucra gran cosa, vamos a poner bootstrap para que se vea ligeramente mejor, y ya está, mira, ahí está el componente, obviamente el fondo, si te fijas el fondo lo está estableciendo Angular, entonces se ve diferente, pero el componente está inyectado ahí, esto es Angular y está funcionando con Angular, si fuéramos a React, bueno, creo que mejor me gustaría tomar algunas preguntas, ya lo integramos con Angular al menos, sí, pues vamos a ver, si quieres, igual si nos pasamos cinco minutos, creo que no hay tanto problema, lo que damos tiempo a ver si tienen preguntas finales, no han escrito, entonces si quieres, si nos, digo, podemos terminar, el tiempo para terminar son cinco y media, una y media, entonces, si nos pasamos a una 30, está bien, no pasarnos más allá, en lo que quieras mostrar, lo que nos... Sí, voy a integrarlo con React ahora, y damos, nada más recordarles que pueden seguir escribiendo sus dudas finales, por favor, y ya, adelante. Excelente, gracias, gracias Iber, bueno, como tenemos cinco minutitos, voy a integrarlo con React, aquí está React, esta la generé con Cree React App, si te fijas, esto obviamente tiene la sintaxis de React y todo eso, ¿no? Vamos a abrir el app, mira, esto es React, React, digamos, solito, voy a inyectarle Stencil y otra vez, vamos a referirnos a la documentación de Stencil, dice, para que puedas inyectar React, bla, 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 lo que necesitas es inyectar los famosísimos Custom Elements del Loader, y eso deberías hacerlo en tu archivo que se llama Index, ok, en tu archivo Index, aquí, vamos a inyectar esto, y recuerda, así no se llama nuestra biblioteca, se llama... Show es la misma que inyectamos en Angular, y en el archivo Main, recuerda que inyectamos estos loaders, de la misma forma vamos a inyectar estos loaders en React, si te fijas, estos vienen del mismo, aquí, de este, aquí, listo, hemos inyectado, ah, bueno, tengo que instalar también la dependencia en React, ¿verdad? entonces lo mismo, en PM, install, la dependencia, menos save, esto estoy instalando los componentes ahora en React, una vez que termine de instalarlos en React, lo que vamos a hacer a continuación es registrar los polyfils, para que esto funcione, recuerda, este apply polyfils es lo que importé del loader, de aquí, y también el define custom elements viene de ese loader, y en teoría es lo único que necesito, vamos a poner ahora nuestra plantilla en el app.js, ahorita voy a modificar esto para que tenga el componente, lo hago en un momento, está cargando, va para allá, va para allá, va para allá, estoy instalando la dependencia de el paquete que generamos, ¿verdad? es lo que está haciendo en este momento, una vez que esté listo esto, de hecho voy a preparar nuestro componente ya para que esté preinyectado, es el mismo componente, es el hard, sg cart list, esto es angular, vamos a, no, este no, esto es React, aquí vamos a ponerlo abajito de esto, supongo que abajito del end react, aquí, está el mismo componente, y voy a traerme también bootstrap para que se parezca a lo que teníamos allá en las bibliografías y eso, esto es angular, esto es React, perfecto, vamos a abrir nuestro archivo index y vamos a poner bootstrap también, listo, vamos a arrancar npm start, ahora, si no me equivoco, aquí el puerto va a ser el 3000, entonces voy a especificar un nuevo puerto, el puerto, digamos, el 5000, porque si no, nuestro JSON server, el que sirve los datos dinámicamente, estaría en conflicto, ¿no? El mismo puerto no se puede reutilizar, esto es angular en el 4200, en el puerto 5000 es React y ahí están nuestros componentes, voy a poner, aquí está el logo de React, está padre, y como tenemos aquí ya obviamente lo de, ¿cómo se llama esto? bootstrap, de hecho pudiera inyectar todo lo de bootstrap, como tenemos cargado bootstrap en React, por cierto, esta no es la mejor forma de cargar bootstrap en React, ¿verdad? pero para cuestión de demo bootstrap me está ayudando a poner clasecitas de utilería, ahí está, mira, entonces tenemos aquí React integrando nuestro componente de stencil, tenemos Angular integrando el componente de stencil, y tenemos, ya no tenemos stencil, pero ahora este lo prendo otra vez, y tenemos stencil, esto es Angular, no, quiero stencil, stencil, ahí está stencil, y tenemos stencil, sirviendo su componente, déjame cerrar esto, esto, esto también, esto también, listo, entonces, este es el componente original en stencil, este es el componente integrado en Angular, y este es el componente integrado en React, claro que hay los estilitos, ya te digo, los puedes adaptar bonito y lo que sea, si prendes el shadow down, de hecho, se vería exactamente igual en todos lados, porque eso se encapsula más, no le afectaría, pero bueno, esa ya es decisión propia, como te gustaría manejar tus estilos, y listo, ahora sí.